Este pasado fin de semana arrancaba de nuevo el espectáculo de la Liga Galega da Moto de Campo. Todos los amantes de las dos ruedas off-road amateur tenían una cita en Sancho Andorrio, en donde se celebraba un nuevo asalto de la Liga de Enduro Cafés Candelas. El concello de Sancho Andorrio vestía sus mejores galas para dar cabida como se merece a todos los deportistas que por allí se acercaban. Este bonito y proactivo concello está situado en la zona montañosa de la comarca de Terras de Tribes, entre la Sierra de Castrelo y el Monte Cerengo, con 1.286 metros de altitud. El año pasado fue un éxito absoluto y este año ya estamos viendo que también el público está muy receptivo, la gente de aquí del pueblo se vuelca y la verdad es que nos encanta que vengan este tipo de pruebas y una apuesta por el deporte de motor que tiene que ser uno de los pilares fundamentales para el turismo de montaña y de rural que queremos potenciar. Es espectacular, la gente se queda alucinado de que niños tan pequeños puedan disfrutar con sus motos de la naturaleza y aparte al venir aquí conocen este paraíso y después pueden volver a venir y la verdad es que el que viene aquí repite y estamos sobre todo encantados de eso, de que sea un deporte de base, de canter y demás y que en esta zona rural este tipo de deportes vengan aquí que es donde tienen que estar. Todo el mundo tiene que hacer dos cosas, una venir a San Juan de Río y otra seguir el calendario de la Liga Galega de la Moto y seguir a las siguientes jornadas. Nosotros somos la segunda, la primera fuera perrocha y entrar en la página web de ellos, ver dónde se puede ir y después cuando haga buen día un poco más venir a visitar San Juan de Río. La primera vez venir con sol y después ya os gustará con cualquier climatología. La prueba urenzana era la encargada de continuar con las principales novedades que la organización ha incluido en esta modalidad este año. De nuevo la Liga Galega quiere cuidar la cantera con el trofeo S-Bike Fox para los más pequeños. Tras la prueba de la perrocha la organización repite esta copa de promoción aquí en San Juan de Río para ayudar a impulsar el deporte de base. Era desarrollada en la misma jornada del sábado y a juzgar por lo visto hay cantera en Galicia para el futuro. Este es el podio, Mateo Pérez Alejandro, gol del 50 centímetros cúbicos. Hoy la carrera súper chula, con una caída, pero las cronos súper guays. Y hoy victoria y bueno, a seguir así. ¡Gracias, buen aplauso! ¡Carrionía el 65! Con bastantes botes extraños, súper divertidas, le dan mucho gas y a ver si para la próxima también ganamos. Y ese mismo día, el sábado, era donde los riders más expertos volvían a medir sus capacidades motociclistas en la Liga de Enduro. Cada vez más pilotos, incluso de fuera de Galicia, se suman a esta disciplina. Ya que además de lo deportivo, también es de obligado cumplimiento el aspecto gastronómico y de turismo que ofrecen los enclaves elegidos para ser sedes de las pruebas. Unas pruebas que revelan y enseñan a participantes y aficionados la Galicia más natural y profunda. Pasándolo bien, aquí con buena compañía, aquí los compañeros, muy buen ambiente y la carrera seguro que va a estar divertida. La zona muy bonita, una zona muy natural y nada, disfrutar. Esto es para todas las edades, desde 2 hasta 120 años. Entonces, creo que todo el mundo tiene cabida, se está haciendo una buena labor por el deporte, por crear afición, por motivar a los peques a que sigan el camino de lo que hemos empezado nosotros y que esto no pare, que esto siga y que todo el mundo pueda poder disfrutar a todos los niveles que se divierta. Es muy contento estar aquí en Galicia, que vengo todos los años, me lo paso súper bien, aprendo muchísimo aquí y la verdad que esto para mí es puro aprendizaje, pura experiencia en el enduro y es muy bueno. Aquí que entreno un poco en Galicia para preparar la pretemporada, después me voy al Campeonato de España, nueva experiencia, nuevo campeonato y nada, pues a ver qué pasa. Con muchas ganas, intentar pelear por la victoria, que el otro día se nos escapó y nada, pues a empezar el día que ya queda poquito y eso, con ganas. Sí, de momento vamos segundo, bueno, solo corrimos la carrera el otro día y nada, pero bueno, Jorge no creo que nos lo ponga fácil, pero bueno, vamos a intentar pelearlo y a ver qué tal, con la infraestructura que tiene, montar todo este grupo de gente y la verdad que es una pasada, sin ellos hoy en día aquí en Galicia no tendríamos ni carreras y nada, darles las gracias y seguir participando en ellos. Tenemos un día espectacular, en principio las cronos pintan muy bien, vamos a ver. Yo creo que es un gran éxito, de hecho, muchísimas comunidades a lo largo de toda España somos una envidia. Estamos aquí para aprender un poquito de tema de enduro, de la moto, conocer un poquito las técnicas y tal, y pasarlo bien, disfrutar un fin de semana con amigos y tal, y poco más, la verdad, sin ningún objetivo a nada, pero bueno, a disfrutar más bien. Me parece bastante correcto, sobre todo esta carrera aquí es muy acogedora, en concreto en el albergue y tal, todo muy juntito y muy familiar, o sea, a mí me gusta, está bien. Eso no lo sé, la verdad, los rallies están un poquito raros el tema o presupuestos muy altos o estás abajo, es decir, no hay un término medio. Y ganas hay, este año igual tengo ahí un pequeño proyecto para hacer, sin más, en subidas, con un carcross, pero aún no lo tengo cerrado de todo. Con estas altitudes vivíamos un enduro, nunca mejor dicho, de altura, pero como en todas las carreras el que manda es el crono y en esta primera cita es Sancho Andorrío, dejaba estas clasificaciones. Sancho Andorrío Ahora toca esperar al mes de marzo y viajar a la provincia de Lugo, a Pantón, para disfrutar de una nueva cita de la Liga Galega de Enduro. Allí en Pantón, el fin de semana del 9 y 10 de marzo, volverán a rugir los motores.